Bueno, entusiasmo impresionante, la verdad que sí. Seguimos ahora a ver cuál es el que nos toca. Es el turno del proyecto que apoya y presenta a nuestro mentor Alejandro de Zunzunegui. You Give to Me, de la mano de su creador, que es Luis Cipuentes. Y parte del equipo del proyecto también va a venir, creo, que son Eugenia Fernández Show y Miriam Boet. ¿El qué? ¿Me trae a toda la familia? Mucho más sencillo. Soy una plataforma de cashback con programas de afiliación. Son integrados en extensiones para navegadores Chrome, Safari y FileZoS, que transforman las compras online en euros constantes para las ONG. Es muy fácil. Yo recojo datos de Google Analytics, Facebook, Twitter y Google Plus, y agrupo usuarios dependiendo de diferentes criterios, que a través de mis inteligentes procesos mentales, permiten a las ONG convertir seguidores en donantes, conseguir nuevos donantes y comunicar mejor con ellos. Para resolver los problemas, estamos conectados a diferentes aplicaciones. Contamos con herramientas de mailing, motores de responsabilidad social corporativa, herramientas de gamificación o plataformas externas de CRM, entre otras. Hola. ¿Funciona? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues esto es You Give to Me. ¿Por qué lo empezamos? Lo empezamos porque vemos que las ONGs tienen unas grandes necesidades de financiación. Entonces, lo que creemos es que tenemos que ayudarlas a que puedan financiarse de una manera del siglo XXI. Por lo tanto, vamos a las tiendas online y les decimos «Oye, vosotros sois unos grandes partícipes, tenéis grandes ingresos y estos de aquí no tienen casi ingresos. ¿Por qué no hacemos un acuerdo con todos vosotros para que un porcentaje de vuestras compras los donéis a estas ONGs?». Con esto, acabamos yendo al usuario, que es el comprador, el que está acostumbrado a comprar online. Y le recomendamos que se descargue una aplicación en su navegador y esta aplicación que se descarga en el navegador cada vez que hace una compra online acaba donando a Save the Children gracias a la tienda online. Esto es You Give to. Así es como empezamos. ¿Por qué? Porque les hace falta el dinero, porque tienen que ayudar a muchos niños. Gracias a quién, a estas tiendas, a las que esperamos que se sumen muchos. Tenemos 23.000 tiendas online ahora mismo, a lo largo de todo el mundo. Y el que lo hace posible es el comprador, que a la vez que compra, invita a sus amigos y hace su propia cadena solidaria para que haya más gente. A día de hoy tenemos un movimiento, que se llama el movimiento Helping, que lo estamos lanzando con Save the Children aquí en España. y es Helping Save the Children. De esta manera pretendemos que mucha gente se descargue esta extensión o esta aplicación en su navegador para que cada vez que haga su compra habitual online esté donando dinero a Save the Children. ¿Dentro vídeo 2? Disculpe, una florecita de la... Disculpe, señor, quisiera un... ¿Un donativo para el reverendo mundo? ¿Jesús del buen amor? Los testigos de Jehová. ¿Y para el budismo? ¿Ayuda a los huérfanos? ¿Más fuerza nuclear? ¿Un donativo para... Esto es para felicitar a todos los voluntarios que hacen un trabajo inmensamente grande todos los días. Y aquí la única silla que nos falta hoy es la silla del inversor y lo que estamos buscando es financiación para lanzar el proyecto en España y para Europa. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, quiero hablar. Gracias. 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 Gracias.